Quiero manejar un carro Quiero abrir otra botella Mami, quédate a mi lado Quiero ser super estrella Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Cinco estrellas de los T, yeah Baby, no está nada mal, yeah Cinco estrellas de los T, yeah Baby, no está nada mal, yeah Una nueva, nueve, tres, yeah Cuero negro, dale, ca, ca Pide, pide que lo dé En el asiento de atrás Como van y tan muy bien Cento y pico cada mes No sé cuánto me jodieron solo por el interés Baby, nada es tan bonito como es Siete mil en vista alegre Y ocho en la ciudad de Mex Luego bowling con el Duke con el Grand Rap, yeah Y ninguna de esos babos a mí me puede toser Porque lo que yo hago es lo que quieren ser, yeah Mami, solo doy la clase cuando pienso en el ayer Dios bendice el plato que voy a comer, wow Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Flaco, canta duro, suena guapo, yeah Estamos calentando el apagato, yeah Despegado desde los 24 Más un cuento en cada show Y tres millones de contratos, yeah Flaco, canta duro, suena guapo, yeah Estamos calentando el apagato, yeah Despegado desde los 24 Más un cuento en cada show Y tres millones de contratos, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Yo soy el 12, no estoy mal mal Uno, no, 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 tres, cuero me lo da la gala Scuilip, yo te lo do, en el asunto atrás Como Pani, estamos bien, estamos, estamos, estamos Tienes de tre, yo solo te ,ve bien tanto en cada gala Uno, no, 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 tre, cuero me lo da la gala Scotio, yo te lo do, en el asunto atrás Como Pani, estamos bien, estamos, estamos ¡Suscríbete al canal!